Tenemos aquí presencial, gracias por acercarte, nuestro buen amigo Luis Aguilar, abogado y presidente del Consejo Municipal de Baruta. Gracias Luis, bienvenido y con tu equipo aquí al programa. Pedro, es un gusto estar aquí, la verdad saludarte, saludarte a Humberto y a todo el equipo. Para mí es súper valioso y además que creo que buenas vibras se transmiten en vivo. Gracias, gracias por eso. Eso es lo que queremos, las buenas vibras y la gente que nos escuche, que se llenen de esa buena vibra, cero estrés, que lleguen tranquilos a sus casas y que vayan acompañándonos durante todo este espacio. Bueno, mira, quería comenzar un tema, vamos a empezar por lo más difícil, pues es un tema que se volvió como algo álgido, el tema de la Alameda, las canchas de Parol, dicen que tienen todos los permisos. Yo creo que mientras más canchas de cualquier deporte hayan en un país, menos violencia, menos tiempo de ocio, sobre todo para los jóvenes, pero Parol a los adultos jóvenes los está recogiendo, hay una cantidad de gente que creo que es positivo. Ahora, ha habido mucha controversia, quería que nos tocaras un poco el tema, por favor. Con gusto, mira, aproximadamente el 16 de marzo de este año nos reunimos con los vecinos de la calle B de la Alameda, los cuales manifestaron su preocupación por unas posibles canchas de Parol que se están construyendo. Nosotros en ese momento no teníamos mayor información. Hicimos un exhorto a la Alcaldía de Baruta a mandar la información sobre la permisología y la tradición legal de ese terreno. La verdad que la permisología nunca llegó. Llegó fue la tradición legal del inmueble la semana pasada, luego una rueda de prensa que hicimos nosotros desde el Consejo Municipal de Baruta. Ahora bien, de ese camino hasta acá, ¿qué se hizo? Luego de ese hecho de parar que hicimos en la Cámara Municipal, posteriormente fuimos a una inspección en el sitio, fuimos algunos concejales y fue el director de despacho del alcalde. Posteriormente se hizo una mesa de trabajo en la Alcaldía de Baruta, la cual asistieron dos concejales nuestros, y luego una asamblea que fue hace como un mes más o menos, sobre la Alameda. Se conformó una mesa técnica de trabajo, en el cual está involucrado el Consejo Municipal de Baruta, alcaldía y vecinos, y la constructora. El día viernes, o era la semana pasada, si no me equivoco, comunicacionalmente vimos que el Ministerio de Ambiente paralizó la obra y dijo que la obra obviamente estaba parada, que llegan a regresar a la primer zoología, que la obra no iba por ahora, y nosotros le pedimos al Ministerio de Ambiente, obviamente, mandar la información oficial, ya que lo que vimos fue un tema comunicacional, mandar la información oficial mediante un oficio para salir al alcance de la paralización. Pero nosotros hemos estado en el primer momento, Pedro, con los vecinos ahí, atendiendo estas solicitudes. Estoy de acuerdo contigo, el deporte es fundamental. Además, luego que nunca nos llegó la información de los permisos, nos llegó la información de la revisión legal del modelo y nos dice que en un terreno privado, con zonificación, complejo deportivo. ¿Ok? Cuando vemos que es complejo deportivo, obviamente... Es muy amplio. Es muy amplio. Ahora bien, lo cierto es que el Ministerio de Ambiente paralizó la obra. Ok, pero hay un impacto ambiental con esta construcción. Hay una tala de árboles... No, ellos explicaban ayer que una zona, dos cosas, que obviamente estaba protegida, y ellos explicaban la semana pasada y que hoy estaba paralizado. Eso lo dijo la consultora jurídica. Ahora, nosotros pedimos de manera oficial que nos envíen la información para nosotros tener argumentos legales y la consultora jurídica nuestra puede evaluarlos como debe ser y obviamente darle una respuesta a los vecinos sobre este proyecto que, como tú bien lo dices, ha causado mucha controversia. Los vecinos han estado muy activos, lo cual valoramos. Baruta siempre tiene un liderazgo vecinal, pero fundamental. Baruta tiene los mejores líderes vecinales, perdón, y son personas trabajadoras, personas serias. Entonces, bueno, siempre hay que escucharlo. También hay que respetar, obviamente, el derecho de propiedad privada y buscar siempre el equilibrio ante las cosas. Pero bueno, ya, como bien te lo dije, estamos esperando la resolución definitiva y poder informar a los baruteños. Sí, pero también hay que ver qué dicen los vecinos. La opinión pública es importante, pero también tiene que haber un acuerdo. Yo creo en la negociación y en todos los ámbitos. Creo que la gente conversando se pone acuerdo, bueno, vamos a hacer esto y lo otro, porque además los propios vecinos se pueden beneficiar de tener unas canchas deportivas, un centro deportivo cerca de sus casas. Claro, entiendo también la preocupación de la tala de árboles, sobre todo en este momento climático del mundo. Todo es una preocupación y que para los Zeta Millennial es muy importante. Pero, ¿tienes alguna idea que piensan los vecinos? Mira, los vecinos, hay un grupo, obviamente, de vecinos que se ha activado muy fuerte, que está en contra de esto. Justamente los mismos vecinos que fueron hacia el Ministerio del Ambiente a pedir que se realizase el permiso. Han estado muy pendientes de este tema. Han ido para la Cámara Municipal, volvieron a ir a la Cámara Municipal el día jueves pasado, luego de la medida. Bueno, los vecinos han estado muy activos en este tema, han estado defendiendo sus derechos. Ellos dicen que es una zona, como te dije, Boscosa. Ellos han, tienen un lema que se llama sin bosque no hay vida, si no me equivoco, algo por el estilo. Entonces, bueno, obviamente hemos escuchado todas las partes. Lo que queremos, como te lo dije, Pedro, para ser más ecuánimes, tenemos que esperar definitivamente el tema del Ministerio del Ambiente y poder justamente, con nuestra consultoría jurídica, ver el alcance de esta hora si está paralizada definitivamente, que entiendo que es así, casi seguro el 99% que es así. si se ha revisado los permisos, pero lo cierto es que hoy en día está paralizada. Muy bien. Bueno, hay que ver cómo llega a un acuerdo y qué pueden construir, qué no, qué es lo que va a causar menos impacto en el ambiente y nuevamente, que se negocie y ver también algún tipo de encuesta, de qué piensan los vecinos, no tienes ese tipo de información, por lo menos de, que tú hablas con tanta gente, ¿qué crees tú? Mira, la persona estaba muy en contra del proyecto, hay que ser, hay que ser justos, los vecinos están muy pendientes, sabes que en el año, yo fui concejal del año 2013 al año 2018, si no me equivoco, nosotros perdimos las elecciones en ese momento por una división, yo tenía un proyecto en la Alameda, donde está el Parque de la Alameda, proyecto que era de un bascetbolista venezolano, NBA, famoso, Grevis Basque, obviamente, donde, y yo estaba en una escuela de baloncesto para formación de unos 25 a 30 alumnos, para que se formase para la NBA, o posiblemente para llegar a la NBA, un proyecto de primera, lo primero que yo hice, Pedro, fue llamar a la asociación de vecinos de la Alameda, se hizo una votación en aquel momento y la gente dijo que no lo quería, obviamente, se retiró el proyecto inmediatamente y se hizo la voluntad de la gente, yo soy muy dado, Pedro, a creer en que la gente tiene derecho a elegir y que se pueda, de hecho, estamos modificando la ordenanza sobre los terrenos municipales solamente, ponemos a meter en terrenos privados, ojo con eso, sobre los terrenos municipales que la gente por medio de una votación decía o no sobre un proyecto en sus comunidades, en Lomas de la Alameda, por ejemplo, hay unas posibles canchas también y la comunidad dijo que no, o sea, se ha tomado muy en cuenta lo que es la comunidad como tal, obviamente, en esos casos son terrenos municipales, ojo con eso, los terrenos privados, siempre se busca también el respeto a la propiedad privada que es fundamental en este tema y siempre, como tú lo dices, hay que negociar en esos casos. Hay que negociar. Mira, también vamos a hablar sobre los servicios públicos, cómo están, porque ayer tuvimos una entrevista que me llamó mucho la atención también de encuestas y hablaban de que uno de los principales problemas para el venezolano es el tema del agua por encima de cualquier cosa y me llama la atención porque siempre ha cambiado la seguridad, el tema económico y tal, en este momento ese de los servicios públicos el agua es el que más le está afectando. Bueno, hay una encuesta que llegó ayer ante el municipio de Baruta y el principal problema del baruteño es el agua, es el principal de un problema, segundo la infraestructura, etcétera. Nosotros hemos hecho, como tú ya lo sabes, pero un enlace con los entes encargados, de hecho hasta ahora hay una zona sin luz en el municipio de Baruta que ya está trabajando Corporate en las zonas, zonas como Chulavista, Las Mercedes, se fue la luz en Manzanares, se fue la luz en El Peñón, ahí llegó la luz, ahí está Corporate trabajando, lo cual agradecemos porque hay un reporte que Corporate se presenta en el sitio. También hemos buscado continuar la comunicación con Hidro Capital para mantener ese enlace entre el vecino de Hidro Capital para estar informado, que es lo fundamental y sobre todo siendo el principal problema del agua el municipio de Baruta. Uno no es competencia nuestra. Pero Baruta es gigantesco, tú yo creo que expliques un poco lo grande que es geográficamente el municipio de Baruta porque muchos piensan que es Las Mercedes para el este. No, 94 hectáreas, más o menos tiene el municipio. O sea, miren este, Ollolaporte es nuestro, de Baruta, por ahí tienes acceso a la autopista regional, si vienes por Chacaba puedes entrar por Las Mercedes, por ahí tienes Ellomonte, tienes Chuao, o sea, tienes todo lo que es el cafetal, todos los Santa Pabla, Santa Ana, Santa Clara, todos los santos, tienes Cumbre de Curumo, Teraceo Club Hípico, Parque Jumbo, la Ciudadela, o sea, las minas de Baruta, Tienen un problema que hay mucha montaña, llegar también, el flujo de agua arriba es más difícil, más complicado, necesita más energía. además que Baruta no solamente es un surtidor, son, hay unas zonas que dependen del Tui 3, otras zonas del Tui 2 Norte, otras zonas del Tui 2 Sur, una pequeña parte del Tui 1, de hecho, yo en mis redes sociales, en arroba luisaguilarjota, tengo un... Ya va, dilo más despacio, nadie te agarró ese, dilo otra vez. Arroba luisaguilarjota, ahí tengo anclado un mapa donde están todas las zonas y su surtidor, es importante que la gente lo sepa, porque para los ciclos, de alguna manera, puedes estar pendiente que ya te toque que no. Ahora bien, hemos tratado justamente de hacer ese esfuerzo de comunicación, de que las cosas mejoren, en el caso del Tui 2 Sur, hay zonas como las minas de Baruta, que, bueno, obviamente tiene problemas en zonas más altas, terrazas de Santinés, zonas como las Esmeraldas, si me voy al Tui 2 Norte, tiene Santa Paula a veces, tiene Santa Clara, si me voy al Tui 3, tiene Manzanares, Alto Prado, o sea, es lo que buscamos un canal para ayudar. Y hay un problema también que tiene Hidrocapital, que depende mucho de la energía eléctrica, eso es una cosa con la otra, no se puede echarle la culpa a uno solo, y si no tenemos energía, ¿cómo impulsamos esos motores, esa agua, no? Mira, Pedro, yo soy, tú bien me conoces, me conoces hace muchísimo tiempo y sabes que, yo siempre he creído en lo que es, en lo que es, me voy a decir, te creo de un pequeñito, de así, que no hayas nacido, sigo siendo joven por si acaso, seguimos siendo joven, pero, este, yo siempre he creído en lo que es el trabajo mancomunado, yo no creo en el radicalismo, yo creo en el trabajo mancomunado, yo creo que aquí, para sacar un país adelante, tienes que trabajar, todos en conjunto, ¿por qué? ¿por qué no tengo la competencia del agua? Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Aportar ideas, aportar los reportes de los vecinos, obviamente, para que el ente encargado los conozca, de la mano de ellos, cuando hay un reporte de luz, inmediatamente reportar, insisto, y agradezco muchísimo el tema de Corpolet, a lo mejor la gente se molesta porque le da las gracias, yo entiendo que se va a dar luz, pero inmediatamente se va a dar luz y que tenga que ser el correctivo definitivo, para que la zona no se vuelva a ir, pero ellos van inmediatamente y pasan a lo mejor a veces ocho hasta nueve horas trabajando, Pedro, los he visto yo personalmente porque yo me presento, acá hay una falla, estoy ahí, por lo menos para que los vecinos sepan, mira, falta tanto tiempo, la información es esta, o sea, eso es parte de ayudar. Mira, hay un tema que tú has estado detrás hace mucho tiempo y es cómo ayudar a ser una ciudad inteligente y con la Trinidad que son muy cercanos a nosotros también, tienes un proyecto que tuvimos un doctor aquí, que muy amablemente vino, Roberto López, saludos a él, que instalaron distintos dispositivos para salvarle la vida si hay un arresto cardiovascular y poder sacar al ciudadano de ese infarto, háblanos un poco cómo va esto, se sigue trabajando en ello. Los dos proyectos, importantísimos, estamos tarde, pienso yo, con el proyecto de WEIP, que es el tema de tecnología, hace falta avanzar mucho más rápido, que se meta en primera discusión, estamos esperando solamente unos conceptos para meterle la ordenanza y poder en primera discusión aprobar la ordenanza. Hemos acogido varias ideas de varias empresas de tecnología, gracias a WEIP también por los aportes que nos ha hecho. El tema de la ordenanza cardioprotegida, el día de hoy, ya el alcalde la promulgó la semana pasada, el día de hoy fuimos personalmente, con el señor Federico estaba en mi persona, a entregar la ordenanza a el Centro Médico Centro de la Trinidad, estuvo la Junta Directiva, a la cual agradecemos, ya que ellos son las principales personas que van a capacitar a todos los baruteños que quieran ser capacitados para salvar vidas. Ok, ¿cómo se ponen en contacto para ese baruteño que quiere tener la capacidad de saber usar esos aparatos? Bueno, ahí vamos a empezar a hacer un trabajo más encomunado, lo pueden hacer por las redes sociales del Consejo Municipal, arroba Consejo Baruta, para las redes sociales mía, arroba Consejo Baruta, y ya las mencioné, y ahí está también, pueden ver el horario y qué tienen que hacer, es muy complicado el entrenamiento. No, bueno, para que sepas, las primeras personas que vamos a empezar a ser capacitadas la semana que viene son los concejales, se lo dije hoy y lo pedí así porque es justo que si queremos dar el ejemplo empecemos por los concejales, y de hecho, ya estamos presupuestando para el año que viene un desfibrilador que es la práctica, que se encarga que salga la ordenanza que todos espacios públicos o privados deberían tener uno, no podemos de alguna manera obligar a todo el mundo a tenerlo porque a lo mejor es muy costoso, a lo mejor no tienen mucha capacidad, pero por lo menos por un radio de acción, acuérdate una cosa, Pedro, cuando tú te das un infarto, cada minuto que pase es un minuto menos diría para la persona, de buscar la manera de avanzar en este tema. Mire, tú puedes invitar entonces para volver a ser alguno de los entrenadores para ver cómo funciona aquí y así atraemos a más gente para que se capaciten. Totalmente, totalmente, por supuesto, hoy vamos a hacerlo, este, hoy cuando tú decías, creo que el aparato es bien sencillo porque lo que nosotros nos demostraron aquí no parecía una cosa del otro mundo. No, obviamente porque tienes que tener un entrenamiento para usarlo, pero sí, además es muy inteligente, este, el aparato, o sea, tú lo conectas, te vas diciendo qué haces, gracias a Dios y bueno, puede salvar la vida. Sí, en inglés o en español, en chino, vamos a ver cómo decía cada persona al comprarlo. Queremos decir también que además estamos trabajando en varias ordenanzas, yo felicito el trabajo de todos los concejales, el concejal José Eduardo González, ordenanza de discapacidad, el concejal Férico está en meses de seguridad, Julina Ramírez, participación ciudadana en la ordenanza, Diego Padón, ordenanza de deportes, Valentina Gómez, la ordenanza Sisto Acosta, el tema cultural, o sea, estoy orgulloso del trabajo de los concejales y por eso te digo, Pedro, y te doy un tubazo, no lo he dicho a nadie, ayer salió una encuesta de Delford en la cual dice que el Consejo Municipal de Valutas es el órgano mejor de evaluado con más del 60% de aprobación de los valuteños, entre bueno, muy bueno y regular hacia bueno, ¿ok? Y de hecho, hemos separado ese regular hacia bueno para que tampoco entre entre lo bueno, pero ahí estamos con 60% de la aprobación. Pero muy bueno, pero tú estás también llamando la atención sobre algo que es importante, que es la participación ciudadana y mientras nosotros seamos mejores ciudadanos, mejores servicios y mejor todo vamos a tenernos para ayudarnos con todo lo que es este servicio de rescatar vidas. Sí, totalmente. El viernes, por cierto, el viernes, por cierto, tenemos un acto de condecoración a más de 600 líderes vecinales propuestos por sus comunidades por el aniversario de 403 de Baruta, de la Fundación del Pueblo de Baruta, el mejor municipio de Venezuela para mí. Y los mejores vecinos de Venezuela son los baruteños. ¿Y te lanzaste las primarias ya? Yo sí participo allá en primarias de alcaldes en un futuro cuando llegan las elecciones de alcaldes, yo sí participo allá en primarias de alcaldes, que no tengan, es una propuesta que yo he hecho publicamente. Acaban de hacer un anuncio de las primarias de alcaldes aquí en el programa. Estamos en primarias presidenciales, para el momento le toca elegir alcalde, basta de imposiciones, diputados, alcaldes, consejales, vamos a unas primarias donde la gente que no tenga miedo de medirse, pues si tú has trabajado, no tienes miedo de medirse. Y basta, Pedro, yo estoy de esto, que todos los ataques sabrosos, atacar por redes sociales, de cuentas a veces falsas, realmente los vecinos, muchas veces los vecinos tienen derecho a reclamar. O sea, llegue así a ese mismo de denuncia hoy y puso los nombres y todo, fulano, George Seagull, tal, no sé qué, y ni siquiera tiene seguidores y se mira todo esto del laboratorio. Esto sabemos, y otra parte, una persona ha monitoreado. Nosotros creemos que cuando un vecino se queja, por lo menos con nombre y apellido, Juan Pérez, oye, hay que atenderlo inmediatamente, porque se está quejando, lo contactamos inmediatamente, oye, ¿qué pasó? Y damos respuesta y damos la cara, porque eso es lo que estamos dando la cara por Baruta. Pero hoy, por cierto, hay un político que ni siquiera es baruteño, que esta semana se dedicó a decir que el Consejo Municipal de Baruta había dado unos terrenos privados, unos terrenos municipales a un banco, falso, que hicimos tal cosa, falso. Y lo peor es que no muestran pruebas. Entonces, hoy sale una cuenta repitiendo eso con cero seguidores que era el mes pasado, mentira, tiene tres seguidores y una cuenta de una muchacha, o sea, una muchacha, obviamente se nota que era falso, se nota que era una muchacha de los países no ricos europeos. Pero hay gente, hay haters que no tienen sentido, por ejemplo, la semana pasada con Gustavo Duque, la alcalde aquí de Chacao, nuestra amiga Valentina Quintero, saludos a ella que lamentablemente la asaltaron y entonces dijo una tuitera, mira que, ay, que ganas, tiene que ser Valentina Quintero para que se ocupen de la vigilancia. Le digo, no señor, aquí tenían cámaras, tenían firmados, parece que ya encontraron a la gente y todo eso no es porque es Valentina Quintero, pero que bueno que existe una Valentina Quintero que anuncie y que ahí le hagan caso. Entonces, hay ciertos complejitos ahí que se le sale a la gente que no deberían ser, que reclaman por todo. Yo lo insisto y con eso hago un llamado. Hoy en día está todo el mundo como modo candidatitis. No hay lecciones convocadas a alcaldes, ni a concejales, ni a gobernadores. Quédese tranquilo, pónganse a trabajar por sus municipios y además den la cara. Yo me la paso todo el día recorriendo Baruta. Tengo, prácticamente, yo tengo 42 años de vida, tengo prácticamente los 18 años recorriendo Baruta, conozco mi municipio, conozco casi, mira, una persona se quedó con el otro día porque cuando tú, yo te puedo hacer esta prueba y te invito. Vamos el viernes al acto de los vecinos. Estoy invitado. Yo me sé los nombres de cada vecino que está condecorado y de trato. Y eso es lo que hace el trabajo diario. Yo soy prácticamente familia de los baruteños y viceversa. Voy a las casas de muchos de ellos. Mi esposa comparte. Yo de repente iba a Mariana chateando con la presidenta de la sección de vecinos de los naranjos de las Mercedes. En qué momento están hablando o con Lourdes de Santa Fe. Es que el baruteño es muy sano, Pedro. Y nosotros hemos ido trabajando unidos para tener el mejor municipio de Venezuela. Se nos acabó el tiempo, Luis. Un placer tenerte aquí y con todo ese entusiasmo, la energía la trajiste tú. Me voy a ir a la tercera entrevista, pero bueno, que tú me transmites la buena energía. Además, después de ver que el tubo estaba bateando, esta semana pasada batió más de 500 a veras de guau. Venezuela adelante. Casi que la quites al tubo. Así está bien. De Baruta. Luis Aguilar, abogado presidente del Consejo Municipal de Baruta. Vamos a escuchar